La Dirección General de Protección Civil y Bomberos de Tulum lanzó una advertencia referente a la inestabilidad del Frente Frío número 45. Este jueves 11 de abril se espera probabilidad de lluvias intermitentes de intensidad moderada con posibles episodios fuertes. Ante este pronóstico de fuertes lluvias, no se descarta que esté acompañada de actividad eléctrica. Se recomienda extremar precauciones al manejar en carretera, salvaguardar bienes materiales expuestos al aire libre, tener cuidado con encharcamientos y pequeñas inundaciones que pudieran generarse. Asimismo, hay posibilidad de que las lluvias continúen hasta el fin de semana, por lo que también se recomienda de mantenerse informado del pronóstico del tiempo. Informo para Notivisión, Alejandro Lazo.